Este poema fue escrito por la escritora irlandesa Grace Ramsey en 1869, cuando Irlanda era azotada por una tremenda epidemia en la que murieron muchas personas. Y la gente se quedaba en casa, y leía libros, y escuchaba, y descansó e hizo ejercicios, e hizo arte y jugó, y aprendió nuevas formas de ser, y se detuvo, y escuchó más profundamente. Alguien meditó, alguien rezó, alguien estaba bailando, alguien se encontró con su sombra, y la gente comenzó a pensar diferente, y la gente sanó, y hubo ausencia de personas que vivían en una peligrosa ignorancia, sin sentido y sin corazón. Incluso la tierra comenzó a sanar, y cuando el peligro terminó, y las personas se encontraron, lloraron por los muertos, y tomaron nuevas decisiones, y soñaron con nuevas visiones, y crearon nuevas formas de vida, y curaron completamente la tierra, justo cuando fueron sanados. Cuando la tormenta pase, y se amancen los caminos, y seamos sobrevivientes de un naufragio colectivo, con el corazón lloroso, y el destino bendecido, nos sentiremos dichosos tan solo por estar vivos, y le daremos un abrazo al primer desconocido, y alabaremos la suerte de conservar un amigo. Y entonces, recordaremos todo aquello que perdimos, y de una vez aprenderemos todo lo que no aprendimos. Ya no tendremos envidia, pues todos habrán sufrido, ya no tendremos desidia, seremos más compasivos. Valdrá más lo que es de todos, que lo jamás conseguido, seremos más generosos, y mucho más comprometidos. Entenderemos lo frágil que significa estar vivos, sudaremos empatía, por quien está, y quien se ha ido. Extrañaremos al viejo que pedía un peso en el mercado, que no supimos su nombre, y siempre estuvo a tu lado. Y quizás el viejo pobre, era tu Dios disfrazado. Nunca preguntaste al nombre, porque estabas apurado. Y todo será un milagro, y todo será un legado, y se respetará la vida, la vida que hemos ganado. Cuando la tormenta pase, te pido Dios, apenado, que nos devuelvas mejores, como nos habías soñado. La escritora es de religión católica, pero es un claro ejemplo de cómo hay pensamientos que trascienden la creencia religiosa y son comunes a toda la humanidad. En este momento, me parece especialmente trascendente su mensaje, actual, lamentablemente, pero que plantea un desafío para que seamos mejores, que volvamos cada vez más fortalecidos y pensemos en lo que es importante en este momento de aprendizaje para todos. ¡Gracias!